Es distinto el paciente que viene haces un análisis de rutina al paciente que vas y ves en la terapia o el paciente que vas y lo ves en internación personalmente o profesionalmente aprendes mucho más y es muy importante cuando tienes instituciones como las que estamos nosotros que por ahí formas parte te permiten hacer lo que es la revista de salas o las conferencias o las charlas o el recorrido de las habitaciones. Entonces te vas nutriendo y vas viendo que tus exámenes, tu laboratorio o tus resultados son parte del diagnóstico del paciente. Bueno, y acá para diseñar este laboratorio donde podemos ver todo, ¿podés contarnos cómo es la logística de ese tubito nuestro que toman ustedes? Bueno, inicialmente en un laboratorio tenés un montón de gente que trabaja. Tenés desde el personal de administración, que es la primera cara que el paciente ve cuando llega, la persona que le hace la extracción y el tubo que se va para adentro y todos los que trabajamos en las diferentes áreas del laboratorio. Inicialmente el paciente llega con una orden, lo atiende la secretaria, se le hace el ingreso y se sienten a cerca de espera, se le hace la extracción de sangre, que todos los pacientes tienen mucho miedo al pincharse la extracción de sangre, y una vez que se toma la muestra, ingresa al laboratorio la muestra. Nosotros tomamos las muestras en los box, en los diferentes box, ingresa al laboratorio y cada muestra lleva un diferente proceso, un diferente análisis. Hay muestras que directamente pasa al equipo porque se analizan del mismo tubo como está y hay otras muestras que se llevan a centrifugación, a separación del plasma o del suero y se hace la determinación química, la determinación de las hormonas, etc. Y también el paciente que viene con una orina, que viene con una muestra de orina, te deja la muestra de orina y la orina también se hace en la parte física, en la parte química y se centrifuga y se ve en el microscopio. Tiene todo un proceso que es un proceso preanalítico, analítico y postanalítico. Es tan importante el preanalítico como el postanalítico, pero siempre hacemos mucho hincapié en la parte preanalítica porque cualquier error que pueda llegar a suceder, sucede ahí. Yo estuve dos años, luego se renovó mi cargo por otros dos años, que yo estaba como vocal y surge el cambio de comisión directiva en el cual por una decisión armamos una lista nosotros donde yo iba como presidente encabezando esa lista y quedé en julio de este año como presidente de la asociación. Donde tenemos la comisión directiva, somos varios los que estamos ahí y el centro bioquímico no solamente es la comisión directiva, también hay personal administrativo en donde nos ayuda y realmente si no tuviésemos todo el personal que tenemos trabajando ahí hay muchas cosas que no pudiésemos hacer porque nosotros no podemos dedicarle el tiempo que uno tiene que dedicarle cuando trabajamos. Y también está la caja de consumo, la caja de consumo es de todos los productos, artículos bioquímicos que nosotros podemos obtener y tener en esa caja para proveer a todos los laboratorios a un precio prácticamente de listas, de lo mejor que podamos conseguir porque es colaborar con el... o sea, no tiene un fin de lucro, una ganancia, digamos, es en realidad ayudar a los bioquímicos a conseguir un poco mejor los precios. Bueno, te pregunto por la pandemia. Más allá del trabajo que implicó eso para los laboratorios, ¿cómo era la sensación de incertidumbre o no cuando todo esto comenzó con un virus nuevo y desconocido que atacaba el mundo? La verdad que fue una incertidumbre. Fue una incertidumbre porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Nunca nosotros en el equipo mío de trabajo, nunca pensábamos que íbamos a trabajar lo que trabajamos. Este con el virus y más teniendo lugar con internación. Nunca pensé... Yo la verdad que personalmente no... cuando uno lo veía, que lo veíamos en Europa, que nosotros pensamos que no nos iba a llegar, que estábamos tan lejos, que hicimos una cuarentena tan larga sin tener un caso. Cuando llegó realmente y cuando vimos, nosotros procesábamos, hacíamos lo que no procesábamos, tomábamos muestras y realizábamos los hisopados y a veces informábamos el 40 o 50% de las muestras que teníamos que eran positivas. Entonces, llegó... era un momento en donde todos estábamos tan desconcertados y no solamente nosotros, sino que nos íbamos pacientes a la desesperación de la gente por algo nuevo, algo novedoso que realmente paralizó tanto a nivel profesional como a nivel personal, a nivel comercial. Las empresas realmente estuvieron muy afectadas, muy afectadas y estaban como desesperadas por ver cómo podían accionar en frente al virus en cuanto a todos sus empleados, porque sabían que no podían cerrar, que tenían que... si hisopaban, si no hisopaban, si aislaban, si no aislaban. Entonces, era algo totalmente novedoso. En donde el trabajo del bioquímico fue más que esencial. Más que esencial, yo siempre digo y escuchaba por ahí que nombraban las personas, esenciales de la pandemia y nunca dijeron bioquímicos. Decían el médico, el enfermero, el... Y yo decía, realmente, cuando nosotros éramos casi el eslabón principal, porque sin el diagnóstico nuestro, sin hacer el hisopado, sin hacer ese diagnóstico de COVID positivo o no, el médico no tenía, no sabía para dónde empezar. Y cuando vivimos, cuando estábamos dentro de lugares con internación, cuando llegaba un paciente a la guardia, y vos no sabías si era para febril, si no era para febril, tenías que ir y hisoparlo. Realmente fue, aparte de capacitarnos, no solamente capacitarnos para eso, sino adecuar el laboratorio y las instalaciones para poder seguir trabajando y hacer de frente a la pandemia. Porque se implementaron y se hicieron muchísimas cosas, desde edilicias estructurales hasta profesional y hasta capacitar, que nos llevó muchísimo tiempo. También tuvieron que hacer un circuito COVID y no COVID, muestras que entraban con dudas de COVID y no COVID. Era, claro, el circuito COVID y no COVID, que le decíamos febriles y no febriles, aunque el paciente no fuera febril, pero en realidad era sintomático. Y todo sobre la base de la prueba y error, porque fue algo nuevo, que traíamos los protocolos, o que nos iban diciendo protocolos, a veces los cambiábamos, los volvíamos a implementar, íbamos probando. Pero yo creo que en cierta parte sirvió para crecer en muchos aspectos. ¡Gracias!